Es una alegría poder saludarles, es una alegría también poder abrir la Palabra de Dios y poder juntos meditar brevemente en un aspecto muy interesante dentro del quehacer cristiano. Y antes de poder abrir la Biblia y leer un versículo, un texto de la misma, quisiera invitarle a que pueda inclinar su rostro para orar. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora queremos rogar la presencia de tu Espíritu Santo para que, Señor, al revisar tu Palabra, podamos también, Señor, entender de que para nuestra vida, para el día a día, Señor, tú tienes un propósito. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10. En el Evangelio de Lucas encontramos en realidad el ministerio de Jesús. Cada vez que nos adentramos o vamos a estudiar un poquito el rol de Jesús para con las personas, es muy interesante, es muy apropiado también pensar y al ver el accionar de Jesús, que todo lo que Él hacía tenía una intención. Y qué interesante es que nosotros podamos ver detrás de Dios o detrás de cada acción de Dios, detrás de cada palabra, detrás de cada gesto, detrás de cada encuentro que Jesús tenía, había una intención. Es por eso que el rol que Jesús tenía y tuvo y tiene siempre es intencionado. Lo que a nosotros nos permite también percatarnos o proyectarnos al futuro con una intención. Nada hacía Jesús sino un propósito. Y es así que nosotros debemos entenderlo hoy en día. Nada hace Dios, nada hace el cielo sino un propósito. Y en realidad ese propósito puede también encasillarse en usted y en mí. Nosotros tenemos un propósito de existir. Estamos aquí por una razón. El Señor nos escogió, dice Pedro, ¿cierto? Nos apartó como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Y el propósito es transmitir la visión correcta de la salvación. Poder salvar a otros, poder también transformar la vida de otros. El Espíritu Santo trabaja también a través de nosotros. Personas comunes y corrientes, con defectos, con virtudes también. Pero el Señor las utiliza para poder ir a las personas y poder salvarlas. Todo el quehacer de la iglesia está encasillado, está enmarcado en la salvación de las personas. El Señor dejó a la iglesia para salvar. Dice el libro Hechos de los Apóstoles de la Sierva de Dios, Ellen White, que si usted lo abre en el primer capítulo, el primer párrafo que ahí aparece, dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y la iglesia somos usted y yo. Es decir, Dios dejó a la iglesia para salvar. Por lo tanto, todo el quehacer de la iglesia debe estar bien intencionado hacia la salvación de las personas. Yo tengo que estar buscando la manera intencionada de tomar una persona o varias personas y poder llevarla a los pies de Jesús. Y no solamente llevarla a los pies de Jesús, sino que transmitir una visión disipuladora. Es decir, que esas personas también se conviertan en ganadoras de almas. La Sierva de Dios también añade y dice que cada nuevo discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. La misión, el deseo de salvar está en la retina de cada hijo de Dios. Pero hay algo dentro de ese proceso de salvación que es importante que nosotros tengamos detención, tomemos una pausa y lo podamos analizar a los ojos de Cristo. Y ahí en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 1, dice, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70. Aquí nosotros encontramos la misión de los 70. Entonces dice que Jesús tomó estos 70 y los designó y dice que envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Miren qué interesante. No es simplemente hablar por hablar. No es simplemente decir por decir. No es simplemente mirar por mirar o ir por ir o hacer por hacer. Jesús tomó estos 70, les da una misión, pero no les dice vayan donde quieran. Jesús les da una misión y les dice, miren, vayan ustedes de dos en dos, pero no vayan a cualquier lugar. Vayan a ciertos lugares porque yo después, el maestro de Galilea, Jesús, el Rey del Cielo, iba a ir a ese lugar. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo muy quizás sencillo, pero a la vez muy importante, muy profundo. Cada vez que nosotros, al entender de que tenemos que cumplir la misión de manera intencional, nosotros debemos entender de que cada acción que realice la iglesia no puede ser al azar. Cada acción que realiza la iglesia tiene que ir con una intencionalidad. Siempre tiene que ir detrás de un proceso. Siempre tiene que buscar no solamente entregar un libro misionero por entregar. Es solamente a lo mejor un paso dentro de un proceso. No es solamente, y hay que hacerlo, claro, pero no es solamente entregar alimentos, porque hay que hacerlo, hay que ayudar. Pero dentro de una intención, y la intención mayor de la iglesia debe estar centrada en la salvación de las personas. Es por eso que Jesús, al momento de capacitar, al momento de estar, al momento de entrenar, dejó muy en claro eso a los discípulos. Jesús, que cada acción que Jesús hacía o decía, tenía que estar acompañada de una intención futura. Jesús no pasó por Samaria porque simplemente se le antojó pasar, o porque simplemente era el único camino. Nosotros entendemos que había varios. Jesús intencionó ese encuentro con esa mujer. Jesús intencionó el pasar por los diferentes lugares que pasaba, por Decápolis. Y quizás a lo mejor Jesús no intencionó o no buscó encontrarse con la mujer adúltera. Sin embargo, llegó a estar al frente de la mujer adúltera y buscó la forma de poder quedar a solas con ella para decirle, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús no solamente se libró, por decirlo de alguna manera, de esa situación incómoda en que los fariseos y los escribas lo pusieron, sino que Jesús lo que quería hacer finalmente era salvar a la persona. Y la pregunta quizás que viene para nosotros es, ¿qué estamos haciendo por las personas de manera intencionada? ¿Por quiénes usted está orando? ¿Tiene algunas personas por las cuales está orando? ¿Las tiene por nombre y apellido? ¿Qué acciones usted está intencionando para acercarse a las personas? Y quisiera contarles de que hace un tiempo atrás, aproximadamente un año, estaba predicando algo muy parecido y mi esposa estaba escuchando. Y cuando terminé de predicar, ella se acercó y me dijo, tú estás hablando de salvar personas, me dijo. Pero claro, le dije, de eso tenemos que hablar. ¿Pero a quién estamos salvando nosotros, me dijo? ¿A quién nos estamos acercando intencionalmente? Wow, interesante pregunta. Y me dijo, tenemos que acercarnos intencionalmente a una persona. ¿Y saben lo que pasó? Fue que empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar harto. Y cuando uno pide al Señor, el Señor responde. Interesante es que también lo que dice la sierva de Dios se cumple al pie de la letra. Siempre hay una persona que está ahí en el pórtico, en el hogar, en la casa, esperando que alguien le lleve la palabra de salvación. Y de repente se lanzó una programación a través de internet. Y esta programación era con inscripción. Y nosotros recibimos todas las inscripciones de las personas y empezamos a revisar de dónde eran, cuál era la dirección, para también poder derivar a las personas que estaban interesadas en estudiar la Biblia con los pastores más cercanos y los hermanos que vivían alrededor de las casas. Y de repente llegamos a una dirección que nos llamó poderosamente la atención. Era la misma calle donde nosotros vivimos actualmente. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿Quién habrá sido? ¿Y cuál es el número? Mi esposa me pregunta, le dije, ¿está el número? Y ella me dijo, voy a salir a ver. Y abrió la puerta y salió de la casa. Y esto es increíble. La persona que había solicitado estudiar la Biblia vive al lado de nosotros. Al lado. Al lado de nosotros. Y ella me dice, entra, cierra la puerta y me dice, no me vas a creer. ¿Qué cosa? La persona que escribió vive al lado. No te creo, ¿en serio? Me dice, ¿y cómo hacemos? Ya llevamos el estudio bíblico al tiro. Y ahí estuvimos pensando un poquito y la llamamos. Y le dijimos que nosotros éramos sus vecinos que vivíamos precisamente al lado. Y ella le dijo, mi esposo es pastor. Y de repente sale, qué sé yo, una que otra vez en una programación de la asociación. Y ella tampoco podía creer esto. ¿Y qué empezamos a hacer? No le ofrecimos inmediatamente el estudio bíblico. Mi esposa hizo pancito amasado integral. Y ese día le llevamos pancito de la tarde integral. Y empezamos, viaje tras viaje. Ella nos traía algo, nosotros le llevamos algo. Ella nos traía algo, nosotros... Y así, así, así. Hasta que un día, ella le cuenta a mi esposa de que no estaba bien de salud. Y que con todo esto del coronavirus también necesitaba ir a inyectarse. Pero no sabía cómo hacerlo. Le daba un poquito de miedo ir. Y no sabía cuánto alguien le iba a cobrar particular para inyectarla. Y como Dios hace las cosas. Mi esposa es enfermera. Y le dice, no se preocupe, yo voy. Mi esposa fue con las precauciones, la inyectó. Y siguieron las conversaciones. Y un día, ella le cuenta una enfermedad que está padeciendo un nieto de ella. Que vive ahí también en la casa. Y cuando ella empieza a abrir el corazón, llega el momento, llega la oportunidad de Dios. La crisis, como dice la sierva de Dios, la crisis del ser humano es la oportunidad de Dios. Empezamos a conversar, a orar con ella. Y ella nos dice, yo quiero ser parte de su iglesia. Y ella nos dice, ¿podemos estudiar la Biblia? Y estamos estudiando la Biblia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando uno le pide a Dios, Dios responde. Pero cada acción que nosotros tengamos en favor de las personas, tiene que ser con el afán de intencionar la salvación de aquella persona. Y el método de Cristo no puede faltar. El Salvador, dice, se acercaba a las personas, personas bien digo, como quien deseaba hacerles el bien. Le mostraba simpatía. Atendía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y le decía, sígueme. Detrás de cada acción de Jesús, para con los discípulos, para con las personas, para con los extranjeros, había una intención. Y la intención mayor es la salvación de las personas. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿A quién nosotros estamos intencionando? ¿De quién estamos intencionando? ¿Con quién estamos intencionando nuestras acciones con tal de llevarlas a Jesús? El Salvador, en el versículo 2, dice, y les dijo a los discípulos, a estos 70, La miez, a la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Y yo os envío como cordero en medio de los ojos. Miren qué interesante lo que dice aquí el Señor y da algunas recomendaciones a posterior. Pero dice que la misión, la miez es mucha. Hay mucha gente que quiere conocer de Jesús. Hay mucha gente que quiere ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que necesita un cambio de vida. Hay mucha gente que está pasando enfermedad, que está pasando situación compleja en la casa. Hay mucha gente que a lo mejor está perdiendo un ser querido. ¿Y cómo van a ser transformados? ¿Cómo van a aceptar a Jesús si nadie les predica? ¿Cómo van a decirle que sí a Él si nadie va a través de su método? Poder impartiendo su palabra y poder logrando entrar a esa confianza para luego invitarlo a seguir a Jesús. Cada uno de nosotros, dice la Sirva de Dios, tiene un rol de maravillosa importancia en la obra de salvar personas. Dice que el descuido de ese rol, el descuido de la misión puede significar en la tragedia de algún alma. Sin embargo, el ocuparnos en la salvación, el ocuparnos en intencionar formas, estrategias, maneras para salvar a las personas, puede transformarse en la salvación de vida eterna para la persona y para su familia. ¿Habrá algún familiar? ¿Habrá algún amigo? ¿Habrá algún hijo? ¿Alguna hija? ¿Habrá algún vecino que necesite de la palabra de Dios? Yo quisiera invitarle a que usted pueda pensar en un nombre, que el Espíritu Santo le dé un nombre ahora, o más de uno. ¿Lo tiene? Anótelo, ore por esa persona y de aquí en adelante, intencione sus palabras, sus acciones. Para con tal de llevar a esa persona a los pies de Jesús, mande un mensaje, haga una llamada, deje algún regalito, quizás no una gran cosa. Pero también la sierva de Dios dice que nadie resiste al amor. En la medida que nosotros vamos entregando amor a las personas, hasta el corazón más duro va a ir abriéndose. Yo quiero invitarle a que mientras esperamos que Jesús nos viene a buscar, mientras esperamos de que Él venga a llevarnos al cielo, estemos ocupados en la salvación de las personas. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tus esfuerzos con tal de involucrarte activamente en la salvación intencionada de las personas. Quisiera invitarles a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos viviendo momentos solemnes de la historia de este mundo. Estamos viendo, Señor, cómo es que la realidad cambió en tan solo un par de meses. Hoy día estamos sin poder congregarnos, sin poder abrazarnos los unos con los otros, pero tenemos la certeza, Señor, de que hay algo que no ha cambiado y es la misión. La misión sigue estando ahí, Señor, como prioridad en la vida de tu iglesia. Y es por eso, Señor, que en esta hora queremos dejarte en tus brazos de amor a aquellas personas por las cuales nosotros estamos trabajando intencionalmente, con tal de que aquellas puedan aceptarte a ti como su salvador personal. Señor, quisiera dejarte a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo y amiga que está mirando, Señor, y que está en medio de esta oración. A lo mejor pasando algún momento difícil. A lo mejor, Señor, está viviendo situaciones complejas en su casa, con su familia, para que tu, Señor, le puedas extender tu brazo poderoso y puedas traer respuesta a aquellas necesidades. Pero también, Señor, quisiera pedirte que tú te quedes con cada una de aquellas personas que están de manera intencionada buscando a aquellas personas que van a ser herederas del reino eterno cuando tú vengas a buscarnos. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. No es que yo sea una gran cosa, soy un grano de arena a la inmensidad, pero cabe el mundo entero en mi pecho. Cargo todas las memorias, todos los sabores que aquí probé. Llevo conmigo los abrazos que gané. Mas si tienes que definir en una palabra y resumir mi historia en una sola canción, Si de esta vida llevo un solo nombre, Él es Cristo. Todo lo vivido, todos los amores, tierras que pisé, amigos que gané, nada es mejor. Nada me falta. Nada me falta, encontré a mi Cristo. Todo lo vivido, todos los castillos, todo lo que alcancé, todo lo que no sé, nada es mejor. No quiero más nada, encontré a mi Jesús. Él es la paz de mi camino, dulce compañía de mi corazón. El hombro amigo que amara mi pesar, es la sonrisa más sincera, la esperanza en cada nuevo amanecer. Amor seguro que nadie puede robar. Que mi boca esté llena de su palabra, sea tema incansable de mi canción. Y que mi vida solo aporte a este nombre, Cristo. Cristo Nada es mejor No quiero más nada Encontré a mi Cristo Todo lo vivido Todos los castillos Todo lo que alcancé Todo lo que no sé Nada es mejor No quiero más nada Encontré Antes que ser rey De cualquier más yo Y en pecado Gobernar Yo prefiero Sufrirme Me voy ¿Cuál es el mundo? No hay verdad Todo lo vivido Todos los castillos Todo lo que alcancé Todo lo que no sé Nada es mejor No quiero más nada Encontré a mi Jesús Nada es mejor No quiero más nada 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 Gracias por ver el video.